Francisco Ibáñez sabe que puntualmente cada cuatro años, como ocurre también con los Juegos Olímpicos, los lectores de Mortadelo y Filemón esperan el volumen dedicado a la cita mundialista del fútbol. Como recalca su editor Manuel de Cos, a pesar de los 86 años que ya ha cumplido, el veterano dibujante barcelonés no va a fallar a sus propios hinchas. Y no uno, sino dos, son los libros que Ibáñez y Ediciones B publican ahora dedicados al Mundial de Qatar, un país al que la pareja de investigadores de la tía, esa agencia de inteligencia de andar por casa, viaja después de que su jefe, el súper, les informe de que allí se está cociendo algo raro. Porque dice que hay un grupo revolucionario que quiere sabotear los mundiales para tomar el poder en el país, ellos van allí para la misión para encontrar a este grupo, se supone que sueltan unos mosquitos que dejan cabo a todos los jugadores, pero al final resulta que es todo un equívoco y no había tal grupo ni no pasaba nada en absoluto. El otro volumen que sirve de complemento a la historieta es Especial Mundial 2022, una especie de álbum guía pasatiempos en el que los dos agentes ofrecen información sobre el entorno futbolero, las hinchadas o el manejo de su particular vocabulario dentro y fuera de los estadios. El responsable de ediciones B destaca la pasión futbolera de Francisco Ibáñez desde que comenzara esta serie en 1978 con el Mundial de Argentina y que en estos más de 40 años solo se interrumpió en dos ocasiones y por causas ajenas a su voluntad, cuando los derechos de los personajes no le pertenecían. Una perseverancia que refleja las ganas de continuar trabajando que tiene el dibujante sin pensar en la jubilación. Y él sigue trabajando porque él tiene claro que hay que hacerlo porque le gusta, porque es su pasión y como dice él, si no, ¿qué iba a hacer? Ponerme a ver la tele.